Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Alexia, happy birthday to you. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Que le muerda, que le muerda, que le muerda, que le muerda! Bite it, bite it, bite it, bite it, bite it, bite it, right here, bite it, bite it, with your mouth. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Muérdele otra vez, otra vez, tú, agánchate. ¡Aleksia! ¡En la esquina, mami! ¡Fuerte! ¡En la esquina, muéverdele! ¡Ahí, ahí, muéverdele! ¡No, no, con tu boca! ¡Aleksia! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo, OK! ¡Yay, you did it! ¡Ready? ¡Want a cut it now? ¡Que le muerden otra vez! ¡Cortale, así! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡ charges estesta! Ok. New one with a big one! ¡Good job! Ok, ready! y ahí va a ir